Olimpiada cuadran todas, cuarta carrera 1300 metros. Esperamos por la salida. Y ya abren las compuertas y están en carrera. La ministra Olimpiada lucha en los primeros 100 metros a cuerpo y cuarto. Adelanta mucho adentro Crown Lady. Crown Lady pasa al frente en el poste de los 1000 metros. Despega tres cuerpos para el segundo lugar. La ministra a medio cuerpo. Luchan el tercero Olimpiada afuera y adentro la Comerieña. Cuando van al poste de los 700, sigue dominando Crown Lady con tres cuerpos. El segundo lugar es de la ministra a uno, Olimpiada afuera en el tercero a dos. En el cuarto lugar queda la Comerieña. Crown Lady dos cuerpos al frente en los 500 finales. Siguen luchando el segundo, la ministra y afuera Olimpiada. Entrando en la recta final, Crown Lady se defiende al frente con un cuerpo. Olimpiada al segundo a uno, en el tercero la ministra. Olimpiada a la delantera aquí en los 200 metros finales. Olimpiada se despega con tres cuerpos afuera. La Comerieña pasa al segundo, Olimpiada. Cuatro cuerpos al frente. Va a ganar cómodamente Olimpiada. Ya no por casi seis cuerpos el segundo de la Comerieña. Luego la ministra Crown Lady. Mi Nefertitis y el último lugar para Empírica Baja.